Ocho de la mañana con cinco minutos, ocho con cinco minutos en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos a nuestro siguiente invitado, se trata el doctor César Córdoba, defensor del pueblo encargado que está con nosotros en vivo y en directo desde nuestros estudios. ¿Cómo está doctor Córdoba? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saluda Lisenia Espinel, qué grato recibirle aquí en vivo y en directo. Bueno, comentábamos extra micrófonos este informe o esta denuncia que ha presentado la Comisión de Pacificación, de la cual la Defensoría del Pueblo tiene un representante y decíamos que esa denuncia es un secreto a voces, porque en ella se menciona que los líderes de las bandas criminales en los diferentes centros de rehabilitación del país reciben, para decirlo directamente, colaboración de algunos malos uniformados para mantener sus privilegios al interior de las cárceles. Si no, ¿cómo se explica? Que se hagan muchos operativos, se hagan constantemente redadas, requisas y sigan ingresando armamento de grueso calibre, armamento blanco, incluso hasta cientos de litros de licor, que fue una de las últimas informaciones que recibimos tras la masacre en la cárcel del Turi. Defensor del Pueblo, buenos días. ¿Qué decir frente a esta denuncia que ha hecho la propia Comisión de Pacificación creada por el Gobierno Nacional para tratar de conseguir este objetivo en las cárceles? Gracias, Lisenia, muy buenos días, un saludo cordial a todos los radioescuchas de Radio Pichincha, de Punto Noticias. Es preocupante, realmente ya lo habíamos señalado mediante alertas, que en los centros de rehabilitación social, en muchos centros de rehabilitación, tenemos a PPL, personas privadas de la libertad armadas, y si tenemos filtros externos, donde está, por ejemplo, en la penitenciaría del litoral Guayas, en el centro de rehabilitación Guayas, tenemos a la policía, al ejército, y después los servicios de seguridad penitenciaria, los agentes de seguridad penitenciaria, ¿cómo puede ingresar? Entonces, si a la Comisión le llamó esto mucho la atención, al ver en sus visitas in situ, la presencia de privados de la libertad armados, como se describe y ha sido ya transmitido por muchas cadenas de televisión, no son armas pistolas, son armas de grueso calibre, y esto hace la peligrosidad incluso de estos centros en el momento en que la Defensoría del Pueblo cumple con su deber, con su mandato constitucional de visitarnos. Entonces, hay siempre este peligro inminente. Entonces, los que siempre lanzamos las alertas desde la Defensoría, es de que estos controles de la policía, que está resguardando las partes externas de los centros de rehabilitación social, y de los agentes de seguridad penitenciaria, se dediquen a ello, a resguardar, y que estas armas no ingresan en medio de las piernas, en medio de los visitantes, de las visitas, no. Estas armas ingresan por otros medios que tiene la policía que investigar. Para eso hay secretos a voces, pero la policía tiene que investigar y detallar por dónde están ingresando estas armas y mantener ese control, sino cómo podemos nosotros, cómo el presidente va a dar cumplimiento a lo que él requiere, que se desarmen los centros penitenciarios y se vuelvan lugares de rehabilitación, como tal, no recintos carcelarios, sino centros de rehabilitación. Ahora, ¿cómo se va a cumplir este objetivo? Tomando en cuenta el propio presidente de la República, el martes pasado dijo que van a limpiar hasta el último arma de los centros de detención del país, pero ¿cómo se puede cumplir este objetivo? Si las personas que están destinadas a custodiarlos, a sostener la seguridad, están contaminadas. Porque esto evidencia que hay una red de corrupción, lamentablemente, dirigida, o en la que al menos participan personal policial, que no debe ser todos, pero que sí hay una parte de ellos, que están involucrados con los propios jefes de las bandas para mantener sus privilegios y que incluso ni siquiera pueden mantener la seguridad al interior de las cárceles. Este es el diagnóstico al cual ha llegado en informe preliminar en este proceso de pacificación. Otro pedido de la Defensoría que se ha lanzado es de que las agencias de inteligencia penitenciaria, la Agencia de Seguridad del Estado, de Inteligencia del Estado, cumpla con su deber. Y a estos malos elementos que ya se los puede identificar cuando en un proceso dado ya se los tiene que identificar, para eso está la inteligencia penitenciaria, deben ser sancionados separados de la institución, pero no sólo con una separación, aquí hay un cometimiento de ilícitos, y por lo tanto tienen que ser no sólo sancionados en la fase administrativa, sino incluso llega a la fase penal, porque producto de este ingreso ilegal de armamento, se ha ocasionado cuantas muertes en estos centros penitenciarios, centros de rehabilitación. Doctor Córdoba, el nuevo Ministro del Interior, el señor Carrillo, ha decidido trasladar a los cabecillas de la cárcel del Turin Cuenca a La Roca, en la provincia del Guayas, y asegura que allí se van a ir trasladando todos los cabecillas para separarlos del resto de presos para así romper el control. ¿Cómo mira la Defensoría del Pueblo esta decisión? ¿Cree que es la adecuada? ¿Cree que esto va a lograr mejorar en cierto sentido el control de estas cárceles? Mire, hay desde el punto de vista de la CIDH, desde el Subcomité contra la Tortura de las Naciones Unidas, hay protocolos, es así ejemplo las reglas de Mandela. Las reglas de Mandela de las Naciones Unidas indican las normas básicas para el trato a los señores privados de la libertad, y entre esas normas es la separación de todos los elementos altamente peligrosos y que tienen un perfil muy alto en peligrosidad, separarlos a lugares especiales. Si el recinto La Roca reúne esas condiciones especiales, se estaría cumpliendo con los principios y con las reglas de Mandela, con los principios de las Naciones Unidas. Se considera prudente, pero dentro de un proceso que tiene que realizarse en conjunto, no sólo este proceso de separación de la peligrosidad, de alta peligrosidad, mediana o baja, sino también tiene que verse otros factores que van de la mano. factores como dotación de salud a los PPLs, seguir con los procesos de educación, continuar con estos procesos, ejecutar la política pública la cual aprobó el presidente en febrero de este año, ejecutar todo ese marco que se estudió, no sólo a nivel nacional, no sólo con las instituciones estatales, gobierno y las demás entidades estatales, se aprobó una política pública muy importante, que se contó con la presencia y colaboración de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales. Tenemos la hoja de ruta y tiene que cumplirse en su totalidad. Claro, fue en febrero, a fines de febrero, que se aprobó el proyecto, se aprobó la política pública, ahora están en ejecución. Entiendo que todo lo pasado no es de cinco años, son décadas que ha sido un mal manejo en cuanto se refiere a los centros de rehabilitación social y el trato a los PPLs. Entonces esperamos que una política en conjunto, que no se permite el ingreso de armas, droga, alcohol y otras cosas ilegales, no se permita el ingreso, más la separación, como dicen las reglas de Mandela, más la atención primaria digna para los PPLs. Yo creo que todo esto en conjunto va a solucionar esta crisis carcelaria. Entonces tenemos la hoja de ruta y podemos ya aplicarla, ejecutarla y el día de mañana poder contar con unos centros de rehabilitación manejable. Pero lo más importante, Liceña, lo más importante, ya estamos solucionando esto o vamos a solucionar este problema de los centros de rehabilitación. Pero no estamos solucionando también los problemas de carácter estructural. Esto es lo más importante, lo estructural, es decir, ir al origen de los problemas. ¿Por qué? En este caso de la crisis carcelaria, ¿cuál es el origen de los problemas? Porque como usted dice, es una situación que viene arrastrándose desde hace muchos años, que se ha agudizado en estos últimos meses, pero que vemos que en respuesta el Estado ha dado más castigo, pero no vemos rehabilitación. Sí, muchos de ellos están… Mire, las guerras que hay, la policía lo tiene plenamente identificado y nos brinda en sus comunicados. La mayoría de las guerras que ya no están al interior de los centros de rehabilitación, ahora están en las ciudades. Se trasladaron a las calles. Se trasladaron a las ciudades y así lo advertimos nosotros en informes en el mes de octubre. Y dado esto, ¿por qué? El tráfico de drogas, el tráfico y la comercialización de drogas, la sectorización para comercializar las drogas de las bandas. Es decir, que las drogas están… Ecuador no produce, pero está ingresando las drogas. Tenemos que tener mayor control al ingreso desde los países donde proviene la droga. Debe haber un mayor control, ¿para qué? Para no llenarnos de drogas en esto y no tener el problema, la conflictividad de esta guerra. Además, tratar estructuralmente, tratar estructuralmente con los problemas de los barrios suburbanos, tratarles de los implementos necesarios y buscar y velar por los niños. Ese es el problema porque esta vez vamos a limpiar todo el sistema de rehabilitación social, pero siguen produciéndose, o sea, sigue en la fábrica a niños, muchachos, jóvenes, que no tienen otra alternativa que dedicarse a las drogas. Entonces, sí, los MIEs, los organismos competentes, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Deporte, nos aplicamos en las áreas suburbanas y damos a esos muchachos actividades de educación, de colegio, deporte, diversificamos esto. Nosotros vamos a aliviar en el futuro. Esto se llama prevenir. Entonces, nuestra política, cambiemos una política más a la de prevención para no estar lamentando el día, como hoy lo estamos haciendo lamentándonos, fallecimiento de 20 personas hoy en Turi, el año pasado 341 personas han fallecido. Entonces, yo creo que el enfoque no solo del gobierno, sino de todos los entes estatales, debe radicarse en la prevención. Defensor, la CIDH emitió un informe sobre la situación carcelaria hace algunos días y ha hecho ahí algunas recomendaciones. ¿Ustedes han podido ver y constatar que esas recomendaciones se estén aplicando? Estamos en esto. Justamente el día de ayer, con el lanzamiento de las alertas, en los distintos centros de rehabilitación, los delegados fueron al sitio mismo y se percataron ya en la tarde, todo estaba tranquilo en la mayoría de los centros de rehabilitación. Falta medicina, se está ya dotando de medicina, esto quiero decirlo, pero aún falta. Ayer el delegado de Cañar me indicaba que en el centro de rehabilitación de Cañar y de Azogues, falta de medicina. Entonces, son situaciones que nosotros una vez que levantamos estas alertas, porque la alerta no solo es por actos de delincuencia, porque va a suceder tal o cual situación grave. Nosotros también las alertas que hacemos es alertas en cuanto a los servicios básicos, si cuentan con servicios básicos, si existe hacinamiento, si existe falta de salud. Ya se está llevando adelante muchos proyectos. Por ejemplo, le indico que justamente antes de que suceda en Turi esta matanza de 20 personas, dos días antes estuvieron los delegados de pacificación y se pudieron percatar de que en Turi se graduaron incluso abogados, costureros. Es decir, estas personas que están delinquiendo ya tienen un arte o un oficio para que cuando salgan haya la reinserción social, no se vean abocados a seguir cometiendo delitos y no se dediquen a un arte o un oficio. Entonces, eso es lo que se espera de la rehabilitación. Y hay que reconocer lo que las distintas instituciones, Ministerio de Educación, las universidades que están aquí participando también, han podido llevar adelante, coadyuvar en este proceso. Pero falta mucho. Como le digo, es una decadencia de décadas que hemos tenido y esto en uno o dos meses no se va a ver los resultados. Esto es un resultado a mediano plazo. El presidente mismo ha reconocido que posiblemente durante su periodo no va a lograr solucionar completamente la crisis carcelaria, pero dice que dejará fortalecidas las instituciones que tienen que ver en el manejo del sistema de rehabilitación. ¿Usted cree que eso sí se pueda conseguir y que se ameta al menos de retomar la institucionalidad en las diversas entidades que participan en el sistema de rehabilitación si sea posible? Abrigo la esperanza. Esta situación rodea el carácter económico. Todo esto vamos a verlo, como le digo, a corto y mediano plazo. Cuando se dote de capacidad económica, cuando se dote de infraestructura, cuando se dote de las soluciones básicas, nosotros podremos decir que se ha cumplido con las reglas de Mandela. Nosotros podremos decir que las personas que están privadas de la libertad, que perdieron un derecho por haber cometido un delito, perdieron un derecho, el derecho a la libertad, pero no perdieron el derecho a la vida, a la dignidad, no perdieron el derecho a trabajar, no perdieron el derecho a estudiar. Ellos lo pueden hacer dentro de estos centros de rehabilitación y convertirlos en centros de rehabilitación, no en cárceles. Pero eso, como le digo, abrigo la esperanza del señor presidente que ha ofertado esta situación, nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos estamos vigilantes de que estos procesos lleguen a feliz término, a que estos centros sean lo que son, un centro de rehabilitación y dejen de ser centros de perfeccionamiento delictivo, o centros de distribución de droga, donde se distribuye toda la delincuencia del país. Doctor Córdoba, ustedes como institución de derechos humanos han podido supervisar el tratamiento que se ha dado a los familiares de estas 20 últimas víctimas de la masacre en la cárcel Turi con la entrega de los cuerpos, con los trámites legales, con el acompañamiento que dicen las autoridades se ha dado a estas personas. Sí, estuvimos desde el primer día a través de nuestro delegado y también hice presencia en la ciudad de Cuenca y pude percatarme, estuve en el sitio, que a través de la Secretaría de Derechos Humanos que preside la doctora Ordóñez, Bernarda Ordóñez, con todas las instituciones como Registro Civil, Criminalística, Fiscalía, creo que no me olvido otra más, estuvieron con el apoyo de todas las instituciones GAT Municipal de Azuay, GAT Provincial, estuvieron, apoyaron y se hizo tratar de no… se hizo todo humanamente posible hasta lograr entregar los cuerpos a las víctimas. Las víctimas, los familiares de las víctimas, para no revictimizarlas, fueron atendidos por la Secretaría de Derechos Humanos con asistencia psicológica, alimentos, se instalaron carpas en el centro forense, para que no estén deambulando de institución en institución, todas las entidades que le he mencionado se congregaron en el centro forense y cumplieron cada uno a su función. Esto alivió de gran manera el pesar de los familiares en cuanto se refiere al levantamiento del cadáver y la Secretaría facilitó el traslado de los cuerpos hacia las distintas ciudades de origen, Guayaquil, Machala, Coca, Quito, etc. Entonces, pude constatar y coordinar con la doctora Ordóñez que se cumpla esto a fin de poder mitigar en algo por parte del Estado esto que no se cumplió, este mandato constitucional que no se cumplió del cuidado de velar por la vida de los internos en los centros de rehabilitación social. Ahora, ¿cómo mira usted, doctor Córdoba, como titular de la Defensoría del Pueblo, la decisión o el anuncio al menos del Presidente de la República de que no se descarta la construcción de un nuevo centro carcelario de máxima seguridad? En el informe de la CIDH se señala que no pasa por la construcción de grandes cárceles, sino de lo que es la rehabilitación. ¿Es necesario en estos momentos para enfrentar la crisis carcelaria más cárceles? A ver, nosotros, el primer problema que tuvimos fue el más grave de todos estos que es el hacinamiento. Un hacinamiento producido por diferentes factores, como que el excesivo uso de la prisión preventiva, los beneficios penitenciarios duraban en tramitarse un año. Entonces, esto se abarrotaba en los centros de rehabilitación social, era un hacinamiento terraso. El Presidente dictó un indulto y más o menos un aproximado de 5 mil personas pueden beneficiarse de esta medida dictada por el Presidente. Es una situación que día tras día, ¿Esto va avanzando? Va avanzando, es lento, hemos pedido, y así hemos hablado con el doctor Saquicela, el Presidente de la Corte Nacional, se ha exhortado al señor Presidente del Consejo de la Judicatura, y ellos sensibles han realizado las gestiones necesarias para que estos procesos de beneficios penitenciarios puedan darse, puedan solucionarse, ya no en esta penuria que era de un año, una situación tortuosa. No, estamos ya avanzando esto, reduciendo los términos y facilitando para que aquellas personas beneficiarias de indulto puedan acogerse y así mismo vamos a desconcentrar las cárceles, los centros de rehabilitación. Comparto lo de la CIDH, no necesitamos construir más, porque si nosotros tenemos ya hecho, elaborado más o menos un esquema, en donde que, si se cumple con, no, que si la prisión preventiva sea de última ratio, como dice la ley, que los indultos se sigan y se sigan dando a este tipo de personas focales, nosotros vamos a tener, ya no va a haber un hacinamiento en los centros de rehabilitación, y pueden ser manejados y puede ese dinero, en vez de construirse nuevos centros, pueden dotarse de los elementos mínimos necesarios que se requiere, se requiere y sobre todo, como le digo, Lisenia, si tratamos con estos recursos, el aspecto estructural, es más fácil prevenir, gastar en prevención, que gastar en reparación. Yo pienso que no necesitamos construir nuevos centros, pero sí necesitamos dotar a los existentes, dotarles de las necesidades que se requieren, y con eso nosotros pensamos, desde la Defensoría del Pueblo, que el Estado ecuatoriano solucionaría, en gran parte, toda esta problemática. Doctor Córdoba, ¿la Defensoría del Pueblo, de alguna manera, participa o va a participar en este censo penitenciario, que también han anunciado las autoridades? Lisenia, muchos confundimos que, en esta situación, en política de ejecución, esto le toca al INEC, le toca a la Secretaría de Derechos Humanos, a través del SNAI, porque ni siquiera la Secretaría, la Secretaría dicta la política, pero el S es el SNAI, quien tiene que llevar adelante estos centros penitenciarios, junto con el INEC Registro Civil. Nosotros estamos vigilantes, y nosotros realizamos la tutela y vigilancia de los derechos humanos, y de que se cumplan esto, cuando lanzamos las alertas, lanzamos todo esto, todo lo que se refiere a violaciones de derechos humanos, nosotros estaremos pendientes. Pero en cuanto a ejecución de política pública, son los órganos competentes los que tienen esa prerrogativa de realizar esta gestión del censo penitenciario. Sin embargo, nosotros participamos en el organismo técnico de rehabilitación social, somos miembros de esto, y realizamos desde este punto incidencia en cuanto a la ejecución de política pública, pero también incidencia en cuanto a la creación de la misma. Doctor Córdoba, en este informe que ha hecho la Comisión de Pacificación, además de citar la posible, o la participación de hecho, de la policía en contubernio, con los líderes de las bandas, ¿hay algún otro elemento que deba levantarnos alerta, que debamos poner atención, o que las autoridades deban tomar en cuenta para ir solucionando la crisis carcelaria? Mire, el informe preliminar que remite este proceso de pacificación, coincide en gran manera con los informes levantados por la CIDH, por los informes levantados por el subcomité de las Naciones Unidas contra la Tortura, y por la Defensoría del Pueblo. O sea, la hoja de ruta es la misma, o sea, se identificó ya la problemática, y ellos son recurrentes al informar esta situación. Ellos han conversado con los líderes de la banda, los líderes de las bandas, están dispuestos muchos de ellos a llevar adelante este proceso de pacificación, pero se ven, de cierto punto, abrumados, nerviosos por estos cambios. ¿Desconfiados? Se desconfía, son gente que desconfía mucho, pero yo abrigo una esperanza de que sí se llegue a un proceso de pacificación, no total, pero sí abrigo de que se pueda ser más manejable, que el Estado pueda retomar el control de los centros de rehabilitación, que eso es lo más importante, que el Estado retome, y una vez que retomemos el control de los centros de rehabilitación, podemos entrar y, cabe el término, desmilitarizar, desarmar a todos los PPLs que tienen armas todavía en su poder. Ya lo hicieron ahora en Turi, ya tiene, según datos del señor Ministro Carrillo, Ministro del Interior, ya tienen el control total del centro de rehabilitación Turi en la ciudad de Cuenca. Esperemos que ello, así sea y perdure. Pero que sea la autoridad la que tenga el control del centro de rehabilitación. Que cuando usted vaya a los centros de rehabilitación, sea la autoridad la que me abra los pabellones, y no sean los reclusos los que me hablan los pabellones y me permitan el ingreso. Entonces, eso es lo que se pide, eso es lo que se quiere, ese es el plano ideal. Esperemos que llegue ese día, y ahí sí, podremos decir, desarmar, como lo hicieron en Turi, y podremos tomar un control, podrá los entes competentes rehabilitar, reacondicionar, y mejorar la condición de vida. Cuando usted mejora la condición de vida, mejora mucho el espíritu de estas personas, porque usted tiene que darles tratamiento psicológico, tiene mucho que hacer, mucho que hacer. Bien lo dijo el presidente, si salvamos a algunos de allí, vamos por buen camino. Doctor Córdoba, en otro tema, yo le quiero pedir un criterio suyo respecto a la designación del Ministro del Interior, el señor General en Servicio Pasivo, Patricio Carrillo, en el sentido de que hay cuestionamientos de organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos, de sectores políticos, porque el nombre del nuevo Ministro del Interior figura en los informes internacionales, respecto a la represión que hubo durante las protestas de octubre. La misma Defensoría del Pueblo en su momento creó una comisión con ciudadanos independientes que emitió un informe en el cual se habla de vulneración a los derechos humanos, y el nombre del señor Carrillo figura por allí como quien habría ordenado esta represión. Él ahora está cumpliendo una importante función, que es ser el Ministro del Interior, es decir, quien en determinado momento si hay un problema de convulsión social va a tener que encargarse de la seguridad ciudadana. ¿Cómo mira usted como Defensor del Pueblo, como titular de la Defensoría del Pueblo esta designación? Siempre esperaré de que las personas que han sido designadas para determinados cargos, puestos, cumplan con su deber. hay el marco legal, el marco constitucional que todos nos tenemos que sujetar y nos dan la vía por donde transitar. No puedo juzgar en este momento un hecho que ha pasado, que se encuentra en investigación. Eso los jueces competentes lo dirán. Hoy en día la designación del señor Ministro del Interior no puedo todavía hacer una evaluación por cuanto su designación data de días pasados. En el transcurso de los meses subsiguientes nosotros podremos hacer una evaluación no sólo desde la Defensoría del Pueblo, sino desde todos los ciudadanos ecuatorianos, podremos hacer una evaluación de la función desempeñada por el señor Ministro del Interior. Ahí evaluaremos y ahí podré tener un criterio en cuanto a si ha cumplido o no con su deber. Y si no ha cumplido, no quisiera juzgarlo, pero sí coadyuvar a que se pueda llevar en el ámbito de mi competencia que se pueda llevar de mejor manera la función que él está desempeñando. ¿Por qué se es? O sea, nosotros como ecuatorianos tenemos que colaborar por un Ecuador y tenemos que colaborar entre las instituciones, ser interseccionales para poder llegar a un fin determinado. Muchas veces la sola crítica no nos ayuda. Esperaré ese día para ver si es necesario mi colaboración para con el Ministro Carrillo porque caso contrario estaría o sea, no tendría nada que hacer si la gestión de él es óptima. Y como le digo, lo del octubre de 2019 se encuentran en manos judiciales, ese tengo entendido está en la Fiscalía, en procesos de investigación y esos son ya los entes competentes los que tendrán que resolver si el señor Ministro en su actuar fue responsable o no de cometer actos de lesa humanidad como lo denunciaron. Doctor Córdoba, en otro tema, hay personas que nos dicen a través de redes sociales que quieren una explicación. Hace pocos días hubo un informe de la Defensoría del Pueblo en el sentido de que alertaba a los ciudadanos que es ilegal y que en los establecimientos comerciales se les cobre un recargo por el pago con una tarjeta de débito o con una tarjeta de crédito. Una práctica que lamentablemente se ha vuelto común en nuestro país y que la gente se ve de cierta manera estafada porque no conoce la ley porque no sabe que eso es ilegal. Ustedes han alertado con esto y la gente necesita saber cuál es el procedimiento. En caso de que vaya a un local comercial y vaya a cancelar por su compra y lo hace con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito el cliente no tiene que pagar ningún tipo de recargo. No tiene por qué pagar ningún tipo de recargo. Las tarjetas de crédito de los emisores de las tarjetas cobran ya un porcentaje a los dueños de los almacenes de los comercios y los dueños de los comercios no tienen por qué trasladar al usuario al consumidor ese producto. A través de nuestro mecanismo de nuestra dirección nacional de usuarios y consumidores se trató este tema en conjunto con el delegado el delegado de Guayas y se llegó a un feliz término en días pasados hubo una reunión y todos los entes competentes sabemos cuál es nuestra hoja de ruta. Todos los entes quedamos en esta situación de velar por esto y frente a una denuncia tenemos a la superintendencia de bancos donde ir presentar una denuncia o en las mismas oficinas de la Defensoría del Pueblo para poder coadyuvar en la gestión tener como agentes oficiosos ante el ente competente. Esperemos que no se suceda. Estaban reunidos las cámaras de comercio en Aquil estaba la cámara de comercio de Guayaquil superintendencia de bancos estaba nuestro delegado el mecanismo de usuarios y consumidores entre los principales y se llegó a estos acuerdos y esperemos que no se vuelva a repetir en locales que ya están identificados obviamente por sigilo no se los puede decir pero ya hay el compromiso a través de las cámaras de comercio de que no se van a volver a ocurrir estos incidentes. Es decir el cliente puede ir a cualquier local comercial y si el cajero o el empleado le dice le vamos a cobrar el tanto por ciento de recargo porque paga con tarjeta de débito el usuario puede decir no señor eso no es legal no me puede cobrar esto y no permito que me cobre. Y tiene la facultad para denunciar un hecho un hecho de estos que es lo más importante y como digo ya está la hoja de ruta donde puede denunciar y si necesita la asistencia de la Defensoría del Pueblo en todas nuestras veinticuatro delegaciones estaremos prestos vigilantes a que se cumpla con la disposición legal no se puede cobrar más allá del precio que está en percha. Lo mismo pasa con los servicios no autorizados en las tarjetas de crédito la denuncia va primero a la superintendencia de bancos y luego se puede también acudir a la Defensoría del Pueblo. Sí nosotros coadyuvamos es más a nosotros nos alertaron de esto en la ciudad de Guayaquil y nosotros lanzamos esta alerta y reunimos a todas las partes involucradas a fin de poder llevar a mejor término porque es una alerta que nos lanzaron en Guayaquil y con la colaboración del mecanismo pudimos sacar adelante esta denuncia que ya fue solucionada y esperemos que las partes cumplan lo acordado. Muchísimas gracias doctor Córdoba por su tiempo por la información que nos ha proporcionado el doctor César Córdoba Valverde defensor del Pueblo encargado que ha estado con nosotros en nuestros estudios muy amable doctor esperamos verle con más frecuencia muchas gracias un buen día un buen día un buen día Gracias.